La langosta del Caribe ha sido uno de los principales productos de exportación del país, sin embargo, este no ha sido su mejor año, ya que la Cámara de la Pesca Nicaragüense reporta que de enero a agosto ha mantenido una reducción de más del 40% en valores y volúmenes asociado al impacto de los huracanes Eta y Iota, así como a la pesca ilegal de esta especie fuera de su talla autorizada que se comercializa en la región centroamericana. Se han exportado 566 mil kilogramos, cuando el año pasado se habían exportado un millón de kilogramos, eso significa el 43% menos de las exportaciones en volumen. Se ha solicitado una mayor vigilancia y también se ha solicitado la elaboración de estudios técnicos y científicos para establecer con certeza las causas de esta caída en la producción de la langosta. A su vez, Capenic refiere que el comercio hacia el exterior de productos como el pepino de mar y camarones de cultivo se ha mantenido igual que el año pasado, destacando que el pescado del Caribe y Pacífico muestra un aumento del 12% en relación al 2021. Se han exportado 3 millones de kilogramos, el año pasado se exportaron 2.7 millones de kilogramos para un incremento del 12% y en términos de valores se han exportado 29 millones de dólares y el año pasado se exportaron en este mismo periodo 22 millones de dólares. Eso significa un 34% de incremento en valores. De enero a agosto, las exportaciones de este sector en términos generales alcanzan los 28 millones de kilogramos, superior a los 28.3 millones de kilos en 2021. En cuanto a valores, los ingresos han logrado 223 millones de dólares, mayor al 2021 cuando fueron 217 millones de dólares para un aumento del 2.6%. Anduriña Ortiz, Voz TV